Bueno, miren, yo miro para allá y eso sí me asusta. Yo miro para acá y me asusto porque este ejercicio que yo planteo... Disculpen. No, 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 ya no, ya no, aquí. Aquí en Armenia no hay maricas. Es que vio a changó. Claro, los malparísimos. Usted tiene tarjeta puntos allá, pero... Que viva changó. A ver, voy a contarles chistes a las mujeres porque me quedaron perdidas. Changó, aquí en Armenia es un restaurante nocturno. Solo comía de marga, ya solamente. Una mano de bagre y cucha. Venga, pero no, pasen de pie, normal, no se pongan a agacharse. Me va a cagar. Si hay personas de 1,17. Si uno cree que no, nacen así y tal. Y dije, ¿y este cigoto? Ya, vamos. Ese va a ser el nivel, por cagado 50 mil pesos. ¿Cómo la ven? Llevo 3 minutos y estoy volando. Soy el mejor y lo acepto. Miren, yo tengo... Yo tengo... Estoy armando un grupo de trabajo muy bonito que creo que me merezco. Y uno merece para uno lo mejor. Uno merece lo mejor. El man que les dije que mandó a hacer este tipo de puta aviso que se coartió con dos funciones. Que está para allá en la puerta a mi izquierda. Es el mejor productor de comedia. Es el mejor productor de comedia de Latinoamérica. Pero no tiene ni puta idea de mandar a hacer aviso. Millón doscientos, hijo de puta. A 50 boletas, los 7 por 5, 35 millón doscientos y cincuenta. Marica, 20 boletas, 22 boleticas ahí. ¿Se fijan cómo se pandió? ¿Se alcanzan a ver que está todo pandeado? Pero como yo he sido tan brocha. Mire la camisa que me pongo. Esa mierda no la ha planchado así, hijo de puta. Entonces la gente cree que eso es parte del show. Que lo mandamos a hacer así a propósito. Porque juega mucho con Franco. Entonces yo, este man llegó y dijo. Ya, esa mierda se bota, no se usa mal. Y dije, ¿qué le pasa? Que al marica le gustan todas las cosas rectas. Llamó al man que lo fabricó y lo puteó. Ey, marica. No es justo que yo te llevo dando trabajo, hijo de puta, como semana y media. Para que me salgas con esa mierda tal. No, el aviso se usa, señor. Ese aviso se usa y se va a usar años. Así me enseñaron en casa. Mi papá me dijo. Uy, mi papá me cosía la ropa. Los cánones normales dicen que la que debe coser es la mamá de uno. No, mi papá. Mi papá es campesino. Era, porque ya murió. O sea, murió de forma material. Él sigue muy vivo en mi corazón. Allá. Pacho, le decía a mi mamá. Otra vez. Espero que mamita no sufra sistitis, ¿no? Que no va a ser una hijo de puta pasión. Era, no, si es sistitis. Va bien con la sistitis. ¿Otro es sistítico? Venga, y usted dijo. Uy, esos hijos de puta. ¿Bíceps suyos, papi? Usted no le puede masturbar. Usted se lo arranca. Fractura de tercer grado de pipí. Fractura de glándula. No, oye, de verdad me... ¿Qué, qué? Completamente prohibido una sola persona más que pase acá, por favor. Ya. Ya. Así de sencillo. ¿Vale el hombre trabajar? ¿Tranquilo? Tranquilo, usted trabaja para nosotros. Oye. Yo necesito como mínimo seis horas para poder decir todo lo que quiero. No sé si es porque ya tengo casi... Bueno, tengo ya unos años. Bueno, tengo 40 años y unos mesesitos. 72 mesesitos. Ahí dejen mamando a los del Sena. 72 meses. 46, papi. 46. Sí. Dejen estar allá con las manos aquí. Cruzas debajo del saco contando. 38, 39, 40. Es que está tierna. Si fueras un producto, ¿qué eslogan tendrías? Producto de mierda. Esta, esta la tengo que leer. ¿A qué horas es el refrigerio? Vaya y venga. Pero escribió refrigerio con J. Ay, mi Colombia. ¿Ya estuvo en chango? Sí. Y escribió chango con S. ¿Es con S? Ah, pero... ¡Silencio! 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 ¿Cómo se nota que saben de putas? Pero no saben de mitología, ya ven. Chango, el dios del fuego, no es con... Sí, señor, tienes toda la razón. Chango es con C. No con S. El puteadero sí es con S. Ah, bueno. Yo aquí sustento, marica, porque... No habré sido profesional, pero se lee, perro. Ya estuvo en chango. Además, le faltó la tilde en la O. Porque es palabra aguda y se le marca tilde a las agudas cuando terminan en N. Ah, bueno, sigan yendo de las putas y no estudien. Sí, yo me saco, pero no en esta, no en esta avenida, no en esta avenida. Si no, hace mucho conozco a Chango, hace cierto tiempo conozco a Chango. Entonces son preguntas que no aportan, papi. ¿Cómo saco a un amigo de las drogas? Y te paréntesis pone, es negro. Primero, oígale qué es, que ría. Ahí lo identifica y lo saca. Y aquí comienzan con mi barriga, aquí comienzan con mi barriga a divertirse. ¿Esa barriga sí le deja verse el pipí? Dame el favor. Pregúntame la cena en toda ciudad, en toda, en toda. ¿Qué les importa a mi pipí? Ella ya transmira, ya. No sé de confundir, esto es un gordo, mami. Esto es gordo. Si nos tendría tres vergas, vea, ojo, no. Tres penes, tres falos. Dijimos que le íbamos a bajar a la grosería, tendría tres falos. Uy, sería chimba tener tres falos, ¿no? Si uno con uno nomás, papi, y voltea. ¡Wow! ¡Uy, ojo! ¿Está roncando o qué mierda está haciendo? ¿Está riendo o roncando? Eso es normal en ella, o sea, no nos preocupamos. Ahí hay dos doctores en la fila de atrás suya, hay dos doctores por si necesitan. Está llorando, mona. Está bonita, pero... Ay, esa mona se va a asfixiar cuando comience a contestar preguntas. Preguntas, Oli, Oli. Señorita, si usted se quiere, si usted se respeta, si usted siente que ha leído, si tiene 30 años, 3x2 y ha leído más de 600 libros, no diga Oli. No más Oli, por favor. Se ve mal, se siente mal, gas. Hola. Oli, mensaje para mí es que me engañó con la prima y la familia no sabe. ¿Usted en el estado físico en el que está, qué postura sexual recomendaría a alguien? Déjame terminar a alguien con los mismos kilos. Este hijueputa gordo que escribió esto. Aparte, gordo es muy perdedor. Papi, creatividad, nene. Creatividad. Yo le digo a mis amigos que, bueno, además esta gordura se va el 5 de diciembre, Dios permítame, va a operar una amiga tuya. Un grupo ahí de médicos que formó ella, una cirugía bariátrica. Entonces su gordo se le sacaba por allá el 5 de diciembre, el 5 del 8. Pero, pero con mis amigos lo hablábamos hoy en el Airbnb que alquilábamos para quedarnos. Es que no sé cómo se dice, comad mierda. Airbnb. Airbnb. Airbnb, ok. En el hotel que esté donde nos quedamos, me alfranco y usted con el sexo, marica. No puedo decir ni siquiera que es igual. He disfrutado el sexo muchísimo más. Desde que estoy así, un boludito gordo, pesado. Ojo, no lo hago de pie ni por el puta. De pie no, pero acostado, se endócrita. Qué sensación, como quipitos. Qué sensación más loca. Y ellas se divierten mucho. Franco. Esto parece el salitre mágico. Pero como van enganchadas bien, entonces, uy, nunca me había sentido tan segura, guay. Eso están las manos. Qué le recomiendo a usted, papi, una postura chimba. Hágase ahí el neverazo. Uy, papi, el neverazo, papi. El neverazo. ¿Cómo es el neverazo? Por eso es una belleza. Si tuvieras los segundos para un deseo. Si tuvieras 10 segundos para un deseo, ¿cuál sería? ¿Dejar de ser gordo? No sé, yo pienso que podría pedir otra cosa distinta. ¿Tyler Swift vendrá a Colombia? A mí qué me importa si un mecánico de estos gonorreas. Si tuvieras 10 segundos, ya, ahora estoy con sus 10 segundos. ¿Cuál es el mejor puteadero de Colombia? Una anécdota. Vamos a meter esta mierda acá. El mejor. Hay dos, hay dos muy chimbas. En Medellín hay uno que se llama La Isla. En Medellín está La Isla. Pero el mejor. Y en Bogotá hay uno que se llama El Lido. Bienvenidos a Francamente Franco. Fuímonos. Como ustedes alcanzan a notar, bueno, los de acá, no sé si allá los de Playa Baja. Hay cinco grupos que me armaron mis amigos. Porque ustedes, yo no conozco las preguntas, pero ellos hacen un filtro para sacar esa mierda. Hay cinco grupos, miren. Uy, aquí me la ca... Ay. Uy, no puedo leer esto. Uy, coma mierda, pelá. Es que me hizo usted. Esto es acá, este va acá. Siempre eran cuatro grupos. Ahora hay dos. Uno, dos, tres. Bueno, sí hay cuatro, pero... Bueno. Es que el director de escena, que es el borracho, me dijo, Franco, vamos a pedirle al público hoy que el que quiera escribirle preguntas en inglés lo haga. Y ya pusieron preguntas en inglés. Comencemos con una de ellas, ¿les parece? Para que vea cómo es Mareca. Wow. Wow. Todas las tengo, papi. Todas las tengo. Es una pregunta que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Y creo que todas las conozco. O sea, me sé el vocabulario. O sea, me sé qué significan. Pero a manera de frase no sé qué puede decir. La pronunciación es una boleta. How. H-O-W. How. Long. 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 Is. Your. Esa última es, no sé qué puta sea, pero por asociación la saco. Entonces eso dice, How long is your dick? No, no. Ay, yo también vi tiras cómicas, papi. Ah, no. Era el inspector Gadget, no dick. Dick. No, yo creo que dick era inspector. How long is. Long es largo. Me está preguntando qué es. Ah. Dick. D-I-C-K. No, ya, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Entonces la pregunta puede decir algo como, ¿cuán largo o cuánto, ¿cuán largo es su pipí? Dick es pipí. Ok, 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 ok. Claro, hay gente que no tiene bien la, la transliteración, no tiene bien lo que es la parte de la, o sea, ya, usted maneja otro tipo de inglés, él dijo chimbo. Llegó pipí. ¿Cuán largo es su pipí? Mis amigos me lo han estado tocando ahorita todo el tiempo, porque mire, mi pipí en ese momento se ubica, a diferencia de hace cuatro años, hace cuatro años, yo no tenía tanta barriga, digamos que como usted, más o menos, hace cuatro años, o sea, 35 kilos menos. el glande, el glande no, el falo, el pene, vamos a llamar palabras técnicas para que no crean que esto solo grosería, estaba bien ubicado, yo nunca pude chicanear de tener una cosa monstruosa, nunca la necesité, ¿por qué? Porque tengo lengua. Sí, claro, y cuando uno habla con una mujer, uno enamora hablando. Claro, qué vanidad imaginar que tengo tantas ganas de ti, pero qué difícil es saber que todo lo que te doy no te basta, así como a mí no me basta que me des todo lo tuyo, por eso no seremos nunca la pareja perfecta ni la tarjeta postal, si no somos capaces de comprender que solamente en la aritmética, el dos nace del uno más uno. Eso es, ay, coma mierda ya, eso es tener lengua papi, no, yo tenía, ¿qué? Todos nos dicen, hay un tabu que dice que todo hombre se lo ha medido en algún momento de la vida y yo en el bachillerato complace, bueno, ¿cómo se conjuca esa mierda? Complaje, yo, 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 yo a un grupo de amigos, Franco, mirámonoslo y tal, pero obvio, marica, yo tenía 19 años, pesaba 67 kilos, que era mi peso que debería tener yo ahorita, nos lo medimos entre cuatro, estaba el paisa, estaban dos rolos y un man de Buenaventura, el man de Buenaventura todavía se lo está midiendo, pero llegamos los tres rolitos y frin, cogimos la regla, cogimos la regla con la que trazábamos márgenes, y así, espero no decir un dato, pero yo debo decir que, trece, trece, trece centímetros de una cosilla, sin huevas, sin huevas, sin huevas, con huevas y es como metro y medio, más o menos, pero que cuán largo es mi pipí, hoy en día, sí, baila perro, sobre todo es por su posición dentro de mi anatomía, porque, está como el estrecho de Berín, yo creo que es la única que nos quiere hacer creer, que esa avión de putas queda el estrecho de Berín, mi barriga baja, esta de acá, esta que usted confundió con pipí, hace como un, como un sándwich, con mi falo, o sea, sí, 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 algo como un perro caliente, pero con chorizo coctelero, entre la barriga grande y las huevas, ahí está, con sentido, durmiendo, en una felicidad, él no quiere salir de ahí, duro, 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 tengo mi novio, los fines de semana lo invito a quedarse en mi casa, pero me dice que un día, porque la mamá se pone brava, él tiene 43 años, mamita, yo no tengo pipí, pero lléveme a mí, lléveme a mí, lléveme a mí, que yo me le quedo por ahí hasta enero del otro año, se queda un día, escucho, si usted está, no, ella no dice acá si lo trajo, no, no sé, pero si usted me está escuchando, señor, no sea, un día a estos, hijueputa, destruyale esa vagina, hijueputa, ¿otra vez usted, señora? No me diga que usted tiene 43 años, ¿cómo es que lo invitan a quedarse en casa de ella? hijueputa, y no, y a mí invíteme, Teresa, hijueputa, ¿puedes hablar en acento paisa pastuso costeño? Sí, es lo que peor sé hacer, yo lo he dicho públicamente, como comediante, lo que menos me gusta hacer, es impostar acentos, porque lo hago muy mal, pero como usted pagó su boleta, ahí va, ah, bueno, pues yo, yo, yo de pensar que yo nací en Pereira, y así me ha ido para Bogotá, pero pues ahí queda como el acentico, pastuso, sabrá el putas, o para mí todos los campesinos de Colombia, de la Guajira hasta el Amazonas, no, le sumerse como, ¿le va? No, 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 no me hagas hacer eso, costeño, uy, eso sí, el costeño sí sé, porque es fácil, haga como un tren, ya, vamos a que, no, hijueputa, ¿sabes? Eche, no jodas, claro, al final cogí solamente que me den un poco de tiempo, y yo no voy cogiendo, concha le vale, concha le vale, ay, es un costeño de Venezuela, papi, las de inglés me gustaron, porque por asociación, yo la logro, helmi, helmi, ¿qué es? las de ayuda, las de rapidez, no, helmi, ah, helmi es consejo en inglés, mierda, no tiene idea, del verbo en infinitivo, marica, no vio ING, no vio el verbo tu i, I am, you are his, cheese, I am, se me olvidaron tres, se me olvidaron, I am, you are, I am, you are his, cheese, it is the yard we are, ahí están los siete, pero, lesson number one, pollito chicken, gallina hen, ventana windows, la puerta, door, todos rockeros, vamos, a ver, cómo bajar de peso, y no comerme, a la novia de mi hermano, no sé qué tiene que verlo, uno con el otro, cómo bajar de peso, y no comerme a la novia, a mi hermano, venga, ría el tiempo, con los demás, sí, mi niña, ría el tiempo, la primera vez la risa, ya después asusta, ya nomás, oiga mejor charla, yo también me canso un poquito, cerebralmente hablando, cómo bajar de peso, y no comerme a la novia, a mi hermano, o comerme, qué tiene que ver uno con el otro, sigamos con otros, no, cuando hago hoy, es porque la caligrafía papi, pero ya, ya cogí por lo menos, los dos primeros renglones, voy en octavo semestre de derecho, perdí, seis de ocho matrimonios, me quiero salir, ¿en serio? mis papás me pagan la carrera, quiero meterme a estudiar artes visuales, mamita, hágalo ya, hágalo ya, yo le diría que no lo hiciera, si, porque octavo semestre es octavo, ya le queda un hijo de putañito, y ya, si estuviera estudiando una carrera decente, sí, una carrera de derecho, ah, vas a estudiar artes visuales, de una, listo, ojo, y voy a puta, metieron el nombre Armenia en otro lado, esto no es nada de Armenia, venga, buscamos algo que sea de Armenia, a ver con cuál la confundieron, no, estas son las de inglés, about you, ¿qué hago si me enamoro esta? hasta si es de Armenia, porque ahí mencionó a Changó, y lo terminó en doble O, Changó, yo hice el cambio bien, una experiencia cercana a la muerte, deje que yo, yo, mire cómo saliendo el problema fácil con inteligencia y recursividad, una experiencia cercana a la muerte, en el Quindío, esto está un revuelto, hijueputa, no vuelva a tomar Juan en los putos shows, puso a jartarse, hijueputa, un poco de whisky con ese marica, ya, vamos a dejar así, güey, bueno, fue de chino, fue de chicorio, y yo tenía un cuerpo, papi, yo jugaba fútbol con seguro de la equidad, tenía 16 años, mi novia en cuestión era Carolina, no voy a decirle el novia, el apellido, porque pues, Carolina, resulta que cuando yo comencé a hacer ejercicio de alto rendimiento de chino, a mí me dolía el corazón, aquí me da una picadita aquí, que yo no le puse cuidado al principio, fra, 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 pero ya después era mucha, era mucha, era mucha, seguí creciendo, 17, 18 años, llego a la universidad, a estudiar educación física, esto es verdad, y ya me da más seguido, un día, estaba yo con Carolina, almorzando, un corrientazo ahí en Bogotá, un restaurante cualquiera, el principio era lentejas, lentejas, no tiene un culo que ver con la historia, no resulta importante, pero, ella está al frente mío, yo estoy acá, ella termina de tomarse su sopa ahí de tuétano, y hay un momento en que una picada acá me hace soltar los cubiertos, y a los tres segundos me da una segunda que me tira así sobre el plato, y me quedó la jeta y huevota llena de lentejas, pero no pierdo el conocimiento, simplemente fue la picada horrible tal, y vuelvo y me levanto, y Carolina toda asustada, franco, mire cómo le quedó la jeta, y entonces yo le conté a la mamá de Carolina, que era Graciela, que ella era una matrona de esas de casa, de viejita, que sabe mucho de medicina, una tegua, ¿you know el término tegua? tegua, chimbada, y ahí hay niveles de escolaridad, tegua, ¿no? sí, sí, se puede traducir tegua, no importa, un empirismo ahí, con un visaje ahí, mediocre, entonces yo le agradecer a mi hijo, mijo, ajartar agua de perejil todos los días, y en efecto, nunca más me volvió a dar una picadilla, bueno, nunca más no, una vez en la universidad jugando fútbol, volvió y tal, entonces me llevan donde Orlando Sánchez, un fisiatra, fisiatra, un genio de la medicina, y de la de, el mamá me dice, Franco, es un problema cardíaco muy loco, hágase un, hold, gracias, no era un, el anterior, ¿cómo se llama? el básico de los corazones, ¿cómo es? un electrocardiograma, él me dijo, hagas un electrocardiograma, lo leemos y tal, entonces me hago el electrocardiograma, lo lee el cucho, y ahí es donde me dice el holter, tal, el holter es un visaje que lo pone en unos cables, y hay que estar 24 horas con ellos, y el cucho me dice el siguiente diagnóstico, me dijo, Franco, hueón, usted como hizo mucho deporte desde los 9 años y tal, usted sufre de un problema de rama, de rama, o sea, de mantequilla, ¿cómo? un bloqueo, un visaje, un visaje, un visaje ahí raro, pero el mamá me dice que es benigno, me dice, es una vuelta, Franco, su corazón le va a picar y le va a joder, es cuando usted no corra, usted tiene una bradicardia que le da a uno de cada no sé cuántos mil, y Orlando Sánchez me hace una cosa que fue motivo de estudio en la universidad, se me olvida el nombre del test, es un test que si aquí alguien se lo sabe porque estudia educación física o medicina, derecho no, derecho no aprenden un culo, y la puta ahí no saben mierda, es un test que le ponen aquí un bafle, otro bafle como a unos 17 metros, y el bafle tira un piquico, y se pega el piquito hasta allá, pero el pito, ¿cómo? ¿Nave? ¿Wey? ¿Sí? ¿Sí es así? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Estudios derechos? No, no tiene cara de abogado, no, ese, 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 tanto, yo llego y lo hago, para allá, para acá, para allá, y el hijo de puta pito cada vez es más rápido, y uno llega solo hasta la mitad, y después de que me han sacado la leche como un putas, ¿sí? Algo que yo quería que pasara anoche, pero no, Orlando Sánchez llega a mí y dice, pare, 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 perro, pare, y ahí mismo me llega y me pone un aparato acá que es como, no sé qué mierda, pero ahí mide las pulsaciones, y dice, sí, confirmado, usted es un man extraño en su corazón, usted en reposo tiene las pulsaciones normales, a la putas cuáles son normales, 70, 72, pero usted hace actividad física, que lo normal es que sus pulsaciones suban, y a usted le bajan, y yo, ¿y qué? Eso es bueno, es malo, y dijo, toca revisar, y el hijo de puta nunca revisó, y yo dejé de hacer deporte y tal, yo no sé si estoy respondiendo alguna pregunta, no sé para dónde putas me fui, pero eso no es motivo de devolución de dinero para nadie, vámonos en inglés, vámonos en inglés, perdón, una, ah, pues que más experiencia cercana a la muerte que eso, hueón, claro, que, marica, sí, pues eso fue aquí en la universidad, el quindío, obviamente, marica, tell me, no tengo ni puta idea, ¿qué significa? Pero las pronunció bien, tell me, uy, una apóstrofe, ahí no va, hijueputa, ahí no va una apóstrofe, what read the sinest, estoy leyendo perfecto, what, what es qué, y hay una apóstrofe, eso no es verdad, y después la re, después de la apóstrofe, what read, eso es una mierda, yo no la había visto, ¿sí existe? ok, yo hijueputa, no vi ese nivel, yo ese día acapé clase, what read the sinest, S-H-I-N-E-S-T, sinest, what read the sinest, situation, you ever pass it on, ¿quién habla la chimba, que le entendamos bien, yo se los entrego, para que me enseñen, tell me, what read the sinest, situación, you ever pass it on, peláis, ¿usted me entendió algo? situación más vergonzosa, situación más vergonzosa, wow, abogado, también, no, ya, sáquenselo a los abogados, situación más vergonzosa, ah, cuando me robé una plata, papi, de chino, de chino me robé un billetico, para ir en la casa de la tía Susana, pero de chino, de chino, marica, pues no, cuando el niño comete errores, yo tenía que 23 años, ay, si, no, 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 no conoce bien todavía los errores, ah, mentira, yo tenía por ahí 11 añitos, iba a cune a la tía Susana, que me da, en el barrio Santa Isabel de Bogotá, los domingos mi papá nos, íbamos al barrio Santa Isabel, por dos razones, una, para ver yo qué voy a robarme, no, mentira, no, plata, plata tenían, yo me robí una platica a la tía Susana, la saqué del colchón, un fajito ahí de billetes, que no sé cuánto era, pero, me lo encalenté, íbamos por dos razones a casa de mis tíos, una, para que nos dieran fruta, chimba, mi hermana y a mí, porque todos los tíos, por parte de mi papá, los bonilla, todos tuvieron mucha plata, todos, menos mi papá, nosotros éramos los vendedores de chajas, y los tíos de mi papá, le regalaban los vestidos de paño que le iban sobrando, lo que le sobraba a ellos, mi papá los cogía para verse bien perchado, y bacán, y yo no sé qué me pasó, fuimos a visitar a la tía Susana, una casa grandota en Santa Isabel, cuatro pisos, arriba en la terraza estaba encerrado Caribe, el primer pastor alemán que conocí en mi vida, un pastor alemán, y qué aburrimiento, dos viejitos hablando, y papá y la tía Susana, y ahí hablando, hablando, y yo no había nada que hacer, pues el niño de 11 añitos, se paró a jugar con lo que encontrara, y pum, de un momento a otro comenzó a subir las escaleras, y hue puta, y después cogí, hacia el cuarto la tía Susana, y las manitos se me fueron para allá, para debajo del colchón, papi, tómelo, Franco nos vamos, ya le han dado a mi papá los vestidos de paño y tal, nos fuimos, pero el ilícito no me salió bien, porque no fue si no llegara a casa, nos demoramos máximo de Santa Isabel, donde yo vivía ahí en Palo Blanco, en la Boyacá con calle 68, una hora, cuando llegamos mi papá y yo, obvio, en casa estaban mi mamá y mi hermana, cuando mi hermana abre, deja pasar a mi papá, se me viene a la oído y me dice, Franco le van a cascar, no, y yo llevaba la tula perro aquí, y guardaba la trilla, y yo llevaba el botín, la ámbara y yo, Sandra, ¿por qué? no sé, le van a dar una trilla a la hijueputa, ¿por qué? por pícaro, llamó la tía Susana y habló con mi mami, Franco venga para acá, yo no, y marica, yo me sentía el peor ladrón de la historia, 11 años, señora, Franco, ¿usted qué fue lo que hizo? y comienza a llorar mi mamá, y mi papá comienza a quitarse el cinturón, yo no, ¿qué hice de qué? Franco, acaba de llamar Susana, yo no, pero, ¿cómo así? ¿qué? yo, no, ya vengo, voy a mi habitación, dije así, mamá vaya, que su papá necesita hablar con usted, yo voy a mi habitación con uncianitos, doctor, voy a mi chifonier, a mi escaparate, abrí, cogí unas medias, unos calzoncillos, la camiseta, la camiseta, la camiseta, cerré maletas, me la puse al hombro, eché para la terraza, yo vivía en un primer piso, eché para el segundo, en el segundo era la terraza, mire para abajo y dije, tocó, hay que huir o me van a volver una mierda, lanzo me yo al vacío, caída libre perfectamente, velocidad inicial cero, y me dio un riendazo el hijo de puta, esguince de segundo grado de tobillo, y yo miraba a la tula aquí atrás con el ilícito, y mi papá quieto ahí, y yo, y mi mamá alcanzó a decir, no corra, corrí como 30 centímetros, y mi papá me cogió de acá, y me dijo, venga para acá, y mi mamá, pacho no le vaya a pegar, y yo ya tenía seis dientes en la mano así, que hizo, yo papá perdón, va dentro de ocho días y los devuelve, y voy a citar a todos sus tíos, para que lo miren y los va a devolver, venga a ver la plata, no, la plata, me la gasté, puse a trabajar a mi papá y a mi mamá, un poco de tiempo para rendirle esa plata, vender chance, yo no puedo decir ahorita cuánto era, me tocaría preguntarle a mi mamá, pero ella ya sufre mucho de la memoria, muchísimo, muchísimo, mi papá ya murió, murió en la vida terrenal esta, pero estaba muy vivo en mi corazón, y no sé cuánto era, pero era un fajo, anudado, tenía esas manillas, esas ligas de caucho, yo me las gasté, y mi papá y mi mamá tuvieron que doblarse en el trabajo, para que Franco fuera a pagar esa plata, y llegó el domingo papi, y me dijo Francisco Bonilla, vamos, usted tiene que devolver esa plata y pedir perdón, y fuimos, y allá, como otrora en el patíbulo, estaban los trece hermanos Bonilla, hacían una media luna, una media circunferencia, o como dirían los mejores arquitectos del barroco europeo, formaban un perfecto medio punto humano, todos mirándome a mí, y yo chiquito como era, con el fajo de billetes en la mano, que habían logrado ganarse mi papá y mi mamá, caminaba frente a ellos, mirándolos a los ojos, mi papá aquí de alguna manera, respaldándome, y enseñándome que no se debía robar, y que cuando uno hacía un error de esos, o delito, tenía que asumir las consecuencias, y las mías en este caso, no sería cárcel, pero sería estar frente a los ojos, de estos trece malváridos, que decían Franco Felipe es ratero, y mi papá dijo, aquí está, y tiene unas palabras para ustedes, yo miré a mi papá y, palabras, traje la plata, ¿qué siente Franco? vergüenza, yo bajé el rostro, bajé el rostro, y le dije, tíos perdónenme, cuando habló el hijueputa sapo, el abogado, dijo, ¿y por qué dice perdóneme, porque lo siente de verdad, o porque Franco, o Franco le decían a mi papá, a pesar de que se llamaba Francisco, o porque Franco, lo está obligando a que lo haga, entonces yo miré al tío Efraín, y le dije, no tío Efraín, yo hice quedar mal a mi familia, que solo me han enseñado cosas buenas, yo no debía haber hecho esto, pero el ser humano también comete errores, vengo aquí a mirarlos a los ojos, a decirles, perdónenme, no va a volver a pasar nunca en la vida, y pronto Lili dijo, qué bonito Franco que haga eso, Lili era la otra abogada, yo le dije, tía Lili, 11 años, por favor, oriénteme, si de repente la tía Susana desease demandarme, ¿hay algo por hacer? ¿o me veré obligado a pagar cárcel? Y le dijo, no, tranquilo, y yo me gané el amor de ella, diéndole, en caso que fuese, pagar cárcel, tía de mi corazón, ¿ha encontrado usted empleo? ¿me defenderías? Y así le pedí disculpas a todos, si me creyeron, después me robé unas botas, bueno, ok, ¿te gustaría participar del programa Hilos Mortales? Kilos, Kilos, no, no veo televisión, detesto la puta televisión, pero quiero hacer una pregunta, ¿existe el programa? Sí. Ok, ¿y es lo que me estoy imaginando? Sí. Todos los gorditos nos morimos de pura hijueputa, no, no quiero participar, quizás, tiene nombre que si existe ese programa, no, yo me voy a mandar, Dios me la presta, Dios, Dios, Dios es que me he portado mal con la alimentación y tal, pero, 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 es que no es fácil, perro, 25 años comiendo como un culo, tal, mal, me como gallina y media solo, gallina y media, esa hijueputa no viene sola, trae papa, racacha, yuca, y me dice la señora, ¿qué va a tomar? Y yo Coca-Cola cero, pero, pero es que la vuelta es más mental que otra vuelta, pero no, estamos en un grupo interdisciplinario, con la doctora Rodríguez Carolina, que está con el doctor Guerra, y tiene un combo ahí de manes bariátricos, y fin, 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 ay papi, ¿cuánto le falta para jubilarse? Yo nunca he, ¿cómo se dice yo? No, no, no va a tener jubilación, yo no he cotizado, yo llevo, si aprendí a hablar a los 7 años, restenle a 47, llevo 40 años, siendo independiente, a lo bien, a lo bien, a lo bien, yo no he trabajado para nadie, yo nunca he madrugado, yo no sé lo que es esperar un cheque de 8 días, ni un mes, ni nada, yo todo siempre he trabajado, es para mí, entonces jubilarme, creo que esto es mi jubilación, como que intentar hacer la mayor cantidad de plática, para llevar una vejez, si interesa, Helmi, ¿qué consejo le dan a alguien, que le da detalles a una mujer, y ella, qué letra tan baila, baila de caligrafía, o sea, hay más o menos buena ortografía, pero, yo sé que la persona ya sabe, quién es, que ya la persona sabe, ¿qué consejo le dan a alguien, que le da detalles a una mujer, y ella se los da a otro? Que se mande a operar las huevas, muy huevón papi, muy huevón, si usted ya se pilló eso, fui, chao de ahí, sí, chao, cual sí, sí, ya creo que no me voy a parar más de acá, le quiero pedir a producción, ay, mi Coca, mi Coca-Cola, pero es sin azúcar, me pueden regalar mi Coca-Cola, que la dejé allá en el camerino, en el camerino, en la puta oficina que me metieron, no tiene el mocagua, en el camerino pa feo, did you poop before coming here, ¿sí es claro? ¿sí es claro? wey puta, ahí sí me dieron duro, did, d-i-d, did you, digo poop, porque es p-w-o-p, y yo me acuerdo que en la clase de grupos vocálicos, doble o suena u, ¿cierto? entonces sería, did you poop before coming here, eh, Luisa, yo sé que tú más o menos, ¿ya entendiste esa parte? puta, si el inglés, todo el mundo lo habla, Manuela, ¿qué dice ahí? ¿ya la cogiste? no, no, ella estudia derecho, eh, no, aquí ya la cogió, ¿usted qué hace, Cucho? Barcelona, yo soy independiente, independiente, ajá, conoce a esta niña, pero ¿por qué habla inglés como tan chévere? ¿porque vivió en Estados Unidos, conoce, ha ido, o simplemente le ha gustado estudiar y ya? no, estudié, estoy, yo estaba viviendo, ah, fue puta, y esa frase era esta básica, ¿cierto? did you poop, no, before again, es que lo mío es por asociación, before es una palabra que pronuncias mucho en canciones, before again, no sé qué, coming here, eso va a ser muy fácil, no, estoy, y abajo me hicieron otra pregunta distinta, ¿cómo conquistar a un comediante? ¿qué eres? no, o sea, mi puta me hizo gastar esos 78 mil pesos, le compré garrafa, o sea, o me la culiaba o me la culiaba mal, pero, una garrafa, eh, bueno, vamos a utilizar un traductor, porque pelades, esta mierda, esa frase no me dice ni cinco, dime, did you poop, si, did you poop, ¿en serio? que, que si cagué antes de venir, ahí dice eso, poop que es, popó, al revés, popó, ah, dos O, dos P, popó, pájaro, muy marica, ahí hay dos P y dos O, popó, pero al revés, para atrás, did you poop, claro, hizo usted el popó antes de venir, si, before es antes, ya, marica, hay un malo, yo para el inglés, si, hace 20 años, yo tenía un hábito intestinal, pero mal, yo iba al baño diariamente, por ahí entre 11 o 12 veces, y en todas cagaba, en todas había materia pecal, de tritus, como dirían en Grecia, pero lo he mejorado, lo he mejorado, ahora voy, yo sé que esto es mejor, o sea, ustedes todavía van a decir, uy, pero para mí es un avance, digo de puta, voy tres veces al día, pero mi papá, mi papá era un campesino, casi perfecto, era una máquina a su cuerpo, él decía que lo normal, que había que educar el cuerpo, era la frase que le daba, papi, el cuerpo hay que educarlo, y yo me excedí, en educar, digo de puta, y mi papá iba una vez al día, entonces todo el mundo dice, eso es lo normal, pero este señor, por más que comía chimba y parejo, a veces dos, tres días, y no hacía, y yo creo que eso ya pasa de normal, a que también hay otro lío ahí, que no sabe qué es, eh sí, sí dice Popó antes de venir, ¿cómo conquistaron comediante? no sé que haya algún parámetro ahí, sigamos con las mujeres, uy, uy, hay una nena, que trae un top verde, fosforescente, gordo, corre de ahí, mírala, tú nene, tú, hola, ¿qué es tu nombre? ¿perdón? Oh, Natalia, likes to mix you. Sí, ahí dije, ahí dije, ahí dije, es un gusto conocerte, una cosa así, es un gusto conocerte, likes to mix you, déjenla, 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 que ya aprende, ya sabe hablar sola, no, no, no le jalas al inglés, en español, pero yo le enseño, mami, yo le enseño, eh, tu nombre, linda, ¿ya me habías dicho tu nombre? Natalia, ¿cómo estás? ¿a qué te dedicas, Nata? Comerciante, ¿qué vendes? ¿qué comercias? Comida rápida, y también le metes dulce mora a los perros calientes, ¿piña? Pues yo, yo la piña la tolero, pero no mora, Bella, ¿con quién vienes? Eh, con mi esposo y mi esposo. Ah, qué, qué sensacional. ¿en serio? Wow, ¿en serio? Hagamos una cosa, ¿tú te pones mis gafas? No, yo con, no, papi, no, yo con esa blusita, ¿o qué harás? o qué harás? Pero sí tengo como más tetas yo, creo, pero, no, eres hermosa, eres hermosa, el novio está llorando, padre, el novio está llorando de la risa. Eh, Natalia, estoy a dos preguntas más, y nos vamos para la última sección de este showsazo. Eh, Natalia, ¿en inglés, Helmi, Fast and Furious, o Armenia? Armenia. Armenia, vamos a hacerle un homenaje, una oda a Armenia, nos fuimos, ojalá estas llenas de Armenia. ¿Cuál es su visión de un país ideal, pensándolo desde Armenia? Es que no sé dónde están las putas preguntas de Armenia, esto se volvió una mierda. Creo que son estas, ¿cierto? Dos separaciones, y yo con mi mano, uy, este está chimba, no, son otras, hueón. Ay, de Armenia, hazme tú una pregunta de Armenia, hazmela, y véntatela así rápido, rápido. Tranquila, tú puedes eso. Sí, ay, yo pude menos, está bonita, yo, yo la he hecho, pero en un terremoto, mami. Usted dice así, en un terremoto, mami, y la salvan, la salvan, hijo de puta, pero hay 15 muertos. Yo la vi primero, con otro bien. Escucho usted, tú, 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 sí, tu nombre, Carlos, inglés, alguito, cero, vale, entonces hablemos español, no, tampoco, te voy a hacer quedar como un culo. Carlos, Fast and Furious, Armenia, Armenia, las primeras. Estas son, seguro. Solo había dos preguntas de Armenia, las primeras. Ah, o alguien que diga, te voy a preguntar algo de Armenia, tin, 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 nadie, nadie, bueno, no importa, no quieren participar. ¿Dónde? Cante, la escucho. ¿Ha probado café, Quindío? Que sí, he probado café, Quindío, no, no, y me tomaría uno feliz hoy, o sea, estamos hoy haciendo, uy, perro, y si le metemos al café, Quindío, tin, un chorrito de carajillo, papi, un carajillo, se veron, no, no he tomado café, Quindío, pero sé que estoy en la tierra donde se da de pronto el mejor café del mundo, ayer teníamos esa discusión con alguien que aseguraba que el mejor café del mundo en Neiva, en el Huila, pero yo creo que, Luisa, ¿tú qué dices? Que yo sé que ya sabes mucho sobre el café, Quindío o el Huila para el café, ¿quién? Claro, estás acá, ¿cómo te va a ver? Hace 15 días me dijo lo que en el Huila le pregunté, y dijo, Huila, 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 pues es más reconocido el que en el yo por el café que tal, sigamos con las preguntas, pero ya no, ya esta mierda, ¿qué hago si me enamoré en Changó y me dan celos cuando le, cuando la piden de otras mesas? ¿Qué hago si me enamoré en Changó? Donde haya más espacio en la hoja le metes seis osmas, Changó, y me da, no marica, si puede haber alguien que está con una, con una cortesana, con una etaíra, con una trotacalles, como la llamaba Gabriel García Márquez, aprenden a compartir, aprenden a compartir, esto no es un foro papi, sí, cualquier cosa, esto no es aquí, participo allí, no, venga, les voy a hacer honestos, yo se supone que francamente Franco debe responder con la verdad, les voy a contar algo, a mí también me pasaba lo mismo cuando iba, sí, puede trabajar en eso y puede ser una mujer pública, dentro del sitio lo son, al que tenga el dinero, voy con él, pero no sé a qué grado llegan los celos, de algunos huevones como yo, y como usted que escribió la puta pregunta, uy, a mí me puede enojar, ya ve, que yo esté con, Salomé, pongámosle un nombre ahí, Salomé, no, 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 Chantal, ¿a qué puteadero va usted papi? Chantal, ¿hay una Chantal en Changó? Uy, fó, uno está con ella y da una rabia muy lámpara que venga el mesero, Chantal, ¿qué pasó papi? Chantal que la llama el señor de, amor, ya vengo, ya regreso, pura mierda, no va a volver, da mucha rabia, weón, da celos, pone que da mucho más celos, si la nena se la quita un amigo de uno que esté en la misma mesa, oye, pararon al gordito, ¿sí usted hace eso? Realmente, ¿cuál fue la pregunta? ¿qué hacer? ¿qué hago si me enamoré en Changó y me dan celos cuando le piden de otras mesas? Pues marica, usted la conocía haciendo esa vuelta y tal, es como una cosa de respeto, negocié con la nena, ella está acostumbrada finalmente a eso, amor, mira que me dan celos, a ver de pronto, no sé, de pronto usted la convence de que se salga de eso, y que se vuelva independiente, o sea, me parece, ¿cómo le digo a mi novia que tengo un fetiche por patas? Es que escriben muy, muy así, no, yo creo entenderle, pero, ¿cómo le digo a mi novia que tengo un fetiche por patas? ¿o por putas? Escucho, ¿cuál? Tú, tú, le dije a ella, papi, es un truco para verla de pie, no, mentira, no, por favor, déjeme, ella quiere el micrófono, mira, toma, ¿cómo lo cobre, no? ¿cuál es eso? ¿es putas o patas? No, ¿cómo le digo a mi novia que tengo un fetiche por, si entiende la madre? No, no sabe si es patas o puta, no, pero si es patas, patas, ¿cierto? Ok, gracias, gracias, por patas y por patas entendemos esto, marica, los fetiches, los fetiches bien manejados son ricos, lástima yo ser soltero ya, porque yo sería la mata de la creatividad con una nena que viva conmigo, wow, mire, digamos que ella me está preparando, mi esposa está, me está preparando la cena, yo estoy en el cuarto viendo buen fútbol, si me entiende, buen fútbol, es decir, millonarios nacional, buen fútbol, ¿cuál? ay, si no, así de once caldas, marica, ¿cuál fue el fútbol? no, mentira, esto es que, Armenia y Manizales, ah, la cagué, hijo de puta, era con el Quindío, era con el Quindío, pues, ¿qué equipos de la B, no? Papi, yo estoy viendo el noticiero, Tim Guinness por viendo allá, esta marica hablando de fútbol, que era Champions, y que Messi y tal, y me acuerdo que mi esposa, pongámosle, no, es que Messi ilusionó, no, pongámosle, Chantal, ay, si, hijo de puta, está obsesionado, ya, no, un nombre que me signifique a mí, algo, un recuerdo rico, Baruch, Baruch, que esto, hijo de puta, no me lo mencione, no, no, algo que me recuerde a mí, Diana, 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 Diana me recuerda a Tim, ten la cola, Diana más bonita, y Diana me está cocinando, porque yo llegué cansado de trabajar, y yo estoy viendo, ella está en la cocina, miércoles, ocho de la noche, yo llegué cansado de camellar, estoy viendo Win, Sport, millonario, le gana 6-0 al kindío, estamos ahí en eso, cuando yo de una, esto puede pasar conmigo a la fija, o sea, mujeres solteras que me están escuchando, esto puede pasar conmigo, hay un momento que yo hago así, le pongo mute al televisor, si que se le vaya el mute, que traduce en silencio, y pongo un poquito de cuidado, que está haciendo ella, y allá suena la llave, de la van platos, esto puede pasar conmigo, yo me paro de una, hijo de puta, y me pongo las pantuflas, yo en pantalonetica normal, camisa esqueleto, abro la mesita de noche, y saco 300 lucas, le llego una a la cocina, ya está en la estufa, aquí está la barra de la cocina, las sillas aquí no tienen tan, yo me siento ahí, y pongo las 300 lucas acá, sí marica, métale otro juego, no le haga, no hágale, hola amor, hola, ¿qué está preparando? es lo que a ti te gusta, el chocolate, pero coge más duro, ese molinillo, ay Franco, amor, y pues está raro, pero cómo coge el molinillo, mami, eso es lo que hay ahí, 300 lucas, y yo qué hago, quiere 50 mil, esto puede ser suyo, y cojo un billete de 50, y se lo tiro al piso, fui, Franco, está raro, me das miedo, recógelo, pero si lo recoges, te quedas ahí agachada, yo me encargo del resto, y ella viene, y lo recoge, y se queda agachada, porque me entendió, y yo me entro, y me voy para la olleta, el chocolate, mi chocolate, lo hago yo mismo, mami, muchas gracias, el aplauso para ustedes, ya, aplausos, 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 aplausos,